Es una movilización que tenemos contra el Hotel Quincón, porque vienen continuamente persiguiendo a los trabajadores, pagándole mal, teniendo trabajadores en negro, no pagándole las horas extras, y bueno, con persecución con la delegada, que ya viene esto de hace unos meses. Últimamente presentan los certificados médicos y no lo aceptan, la descuentan y aparte suspenden, entonces venimos continuamente con problemas con esta empresa. Estamos en convivencia con lo que realmente nos dice nuestro gobernador de la provincia, que hay que poner toda la gente en blanco y hay que trabajar, en fin, para que todos se encuadren. Y esta empresa sigue de la misma manera. Creen que hacen otro sordo a la realidad y creen que son los dueños de la verdad. ¿Hace cuánto tiempo están estos trabajadores en estas mismas condiciones? Y ya vienen de años, ya vienen de años. Pudimos normalizar el año pasado poniendo un delegado y a través de eso empezaron todas las persecuciones, los despidos, todas esas cosas que vienen haciendo. Yo lo vivo, digamos, día a día, porque a mí me lo hacen, porque desde que soy la delegada me suspenden, no me aceptan los certificados, me vienen descuentos en mi recibo de sueldo, de los cuales yo presento los certificados, no me reciben, que es el problema que estamos teniendo. Después me suspenden, me sancionan, ahí adentro en mi trabajo, lo mismo, los mismos jefes, yo no puedo agarrar el handy, me mandan a hacer mucama nomás, no puedo tener buen contacto con mis compañeros, porque con el que yo hablo está apuntado, varios echaron, porque el que está al lado mío está a mi favor, al estar a mi favor están en contra de la empresa. Así que el encargado constantemente me sigue, el encargado constantemente me sigue. ¿Qué es lo que te piden? ¿Que te vayas de la empresa o qué? Y no me piden, quieren echarme. Con todas las cosas que me hacen, buscan echarme, ensuciarme para echarme. ¿Qué se ha logrado hasta el momento con respecto a los avances y a lo que se estaba diciendo acá justamente para poder blanquear a los empleados? Y hace cuatro años que funciona el motel casi cinco y todos estaban en negro, cuatro o cinco estaban en blanco, lo cual no se cobra lo que dice el convenio, que es lo que dice el recibo de sueldo de jornada completa. Yo tenía media jornada, hacía dos años y dos meses, hasta que me hice el tema para ser delegada. Ahí blanquearon la gente, echaron gente que estaba en blanco, gente que me había apoyado, habían echado. Después los que entraban blanqueaban, que fue lo único bueno, digamos, porque después ellos dijeron que llegamos a un arreglo, de que supuestamente iba a marchar, pero no, no fue así, ahí empezaron a seguirme a mí. ¿Qué puede llegar a pasar después de todo esto? Todo esto movido. Y la verdad que no sabría decirte. ¿Hay, digamos, intenciones de poder dialogar, de llegar a un acuerdo? No, no hay intenciones de dialogar, porque ya hicimos todas las vías posibles, por eso llegamos hasta esta última instancia. Gracias.